6.26 minutos, ¿a qué hora se posesiona el alcalde encargado por parte del presidente de la república en Bogotá, Rafael Pardo? Doctor Rafael Pardo, alcalde encargado de Bogotá, buenos días, ¿a qué hora se posesiona? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. ¿Ahora hay que decirle alcalde? No, yo creo que es en el día, hay que conseguir unos papeles y ese papeleo pues tengo que hacerlo por la mañana. ¿Y ya se acostumbró en estas poquitas horas a que le digan alcalde? No, no me he acostumbrado. Ministro slash alcalde. Encargado, encargado, siempre me he encargado. Óigame, doctor Pardo, anoche renunció todo el gabinete de la alcaldía de Bogotá. ¿Qué va a hacer usted? Digamos, ¿va a llegar allá, pero resulta que todos están de salida? Pues voy a llegar a mirar cuál es la situación en cada caso. No voy a generalizar y voy a mirar en cada caso y no sé en qué circunstancias está cada entidad. Tendré que mirarlo. Entiendo que es una renuncia irrevocable. No sé, tendría que mirarla. No puedo mirar presos sin ver en qué consiste esa decisión. Doctor Pardo, en cuanto a tiempos y trámites que viene ahora para la alcaldía de Bogotá, es decir, su permanencia, por cuánto tiempo será, cuándo serán lo de las elecciones, ¿cómo son todos estos pasos que vienen para que la gente entienda qué es lo que va a pasar? No, a ver, este es un encargo. Cuando el presidente remueve a un funcionario, fue lo que aprobó ayer cuando le destruyó a Gustavo Petro, tiene que nombrar una persona para hacerse cargo de ese puesto, para no dejarlo vacante. Este es este encargo, es un encargo coyuntural. ¿Qué se sigue, digamos, en los términos generales de la ley? Pues que el partido o el movimiento que inscribió al candidato, al alcalde que fue removido, debe presentar una perna, y esa perna en este caso se presenta al presidente de la República, y el presidente escogería a una persona de la perna para que asuma también, a nivel de encargado, la alcaldía de Bogotá. ¿Cuándo lo hace? No lo sé, no depende de mí, y eso es lo que dice la ley. Cuando se posesiona el alcalde que proviene de la perna, si es del caso, y entiendo que en esta circunstancia, si es del caso, se procede a convocar elecciones 55 días después de la posesión del alcalde de la perna, o alcaldesa de la perna. Bueno, oímos con cuidado sus palabras, anunciando que claramente no iba a poner un programa de gobierno, no iba a hacer un plan de desarrollo, sino que iba a ejecutar lo dicho. Pero Bogotá está en una coyuntura bien interesante, digamos, por ejemplo, el sistema integrado de transporte se está implantando en este momento. Por ejemplo, esa es la causa de las manifestaciones en Cali, hay que gobernar igual. Es decir, nosotros entenderíamos que se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar independientemente de no armar un programa de gobierno, pero la ciudad tiene que coger su causa nuevamente. No, por supuesto. Es decir, no tendría absolutamente ningún sentido que un alcalde encargado llegue con un programa de gobierno. Eso sería, pues, de Ripley. Y además la ley determina que el programa que rige Bogotá es el que fue elegido y es el que legalmente rige. Pero, por supuesto, eso tiene en su ejecución unas decisiones que yo tomaré y tendré que tomar. Y para eso estoy en este encargo y para eso me nombraron. Son las 6.29 minutos, pues, doctor Pardo. Mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana. Un buen día. La mejor de las fuentes. Bueno, gracias a ustedes. Son las 6.29. No, no quisiera uno estar en el lugar de quien llega a asumir la alcaldía de Bogotá, aunque bien sabemos que Pardo va a estar transitoriamente. Y que es un hombre que sabe esto, por fortuna, pero entra en una ciudad caótica, sin administración, sin gente, sin equipo administrativo. Y con una hostilidad enorme entre los funcionarios de la alcaldía, sin lugar a dudas. Doctora María Ángela Holguín, canciller de Colombia. Buenos días.